Muchas gracias, buenos días, agradecer por la presencia de ustedes aquí y por hacer información. La parroquia del Cisne, especialmente aquí en este santuario, tenemos que considerar que siempre ha venido cantidad de gente en temporada de agosto, de mayo, pero esta vez por toda esta situación se restringió y claro, la decisión del COE cantonal, parroquial y también de cada uno de nosotros en el plan de contingencia debíamos de cumplir y hacer cumplir también lo que estaba establecido. En esta temporada sí va viniendo poca gente, no hay gran afluencia, sino más bien cada uno de los peregrinos también sabe atenerse al cumplimiento de las normas de bioseguridad. La basílica de igual manera todavía nosotros nos mantenemos con las normas establecidas. Entonces, tenemos un aforo correspondiente que deben ingresar a la basílica y luego pues a las demás personas les pedimos que tomen los lugares respectivos fuera de la basílica. La eucaristía se la está pasando también por los medios de comunicación. Los peregrinos también al estar aquí tienen que ubicar en sus lugares establecidos y luego escuchan la celebración de la eucaristía por los altos parlantes. Es como nosotros nos vamos manejando. Incluso el ingreso de la basílica se mantiene todavía estrictamente el control de bioseguridad. Estimado padre, con el tema de confesiones, ¿lo vemos a usted acá afuera realizando esta actividad? Sí, todavía vamos poco a poco. Esto es ir concienciando tanto a los fieles para acercarse a este sacramento. Hay emergencias que las vamos realizando y esto pues lo hago acá afuera tranquilamente tratando de evitar las situaciones, el aire, incluso el oxígeno y todo eso. Es importante que nosotros podamos mantenernos, pero es una situación a veces que la gente necesita, necesita. Entonces uno tiene que estar atento a eso. Estimado padre, con el tema de bendición de objetos, de vehículos, ¿cómo están realizando esa parte? Lo hacemos desde el balcón o aquí también manteniendo porque vienen familias, son grupos de familias. Entonces el grupo de familia viene, se le hace la bendición, se retiran ellos, viene otro grupo, manteniéndonos así. ¿Los horarios de las Eucaristías? Los horarios de las Eucaristías de lunes a viernes son de 6 de la mañana, 9 de la mañana y luego pues tenemos a las 11 y a las 7 de la noche. Varía un poco el sábado y domingo, ya tenemos 6 de la mañana, 9 de la mañana, 11 de la mañana, 3 de la tarde y 7 de la noche. Para los señores peregrinos, invitarles que cumplamos con la gran responsabilidad de cuidarnos y de cuidar. Que nos mantengamos todavía con la limpieza de las manos, el lavado de las manos y la mascarilla. Y si hubiera algún síntoma de alguna situación, procuraríamos evitar esto, ¿sí? Tenemos que evitarlo y tenemos que ser responsables. Entonces yo sí les invito en este sentido a que seamos responsables. Si vemos que hay cantidad de gente, evitemos la aglomeración. Creo que es responsabilidad nuestra. Aquí en el santuario como tal, al ingreso, nosotros nos vamos a mantener mientras dure la pandemia y todo. Nos vamos a mantener con todo el plan de bioseguridad. Estimado padre, finalmente quisiera que nos regale su bendición. Nosotros somos Revista Virtual Viva Catamayo. A cada uno de los televidentes, de quienes siguen este medio de comunicación, animarlos y que sigan con el compromiso de información. Que el Señor y nuestra Buena Madre, la Santísima Virgen, los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos. ¡Gracias! Gracias.